El presidente del barrio San Vicente igualmente dio a conocer que el Parque Infantil debe ser un espacio para niños y adultos que puedan pasar un momento de tranquilidad en medio de los juegos. Y decirles pues que hemos traído una estrategia de vincularnos con la Policía Nacional a nivel de Ipiales, a nivel de Nariño. Primero estuvimos en una jornada donde se llamaba Juntos por Nariño, fue la recuperación del espacio, como ustedes lo visualizan, estaban apoderándose los habitantes de calle y en este momento vamos con otra etapa en donde se llamaba Sembratón por la Vida, donde vamos a tener una jornada de sembra de flores, también vamos a pintar unos murales y todo esto en articulación con la Policía Nacional. A este barrio San Vicente se pretende generar más espacios para el deporte iniciando con una cancha sintética que será ubicada en un sitio donde actualmente es un estacionamiento. Bueno, primero que todo hay que informarles que la anterior junta dejó en un canon de arrendamiento por el periodo de dos años a una persona particular por periodo de dos años, como les acabo de decir. El año que viene, el 2023, a mediados del mes de mayo, se cumple el canon de arrendamiento en donde nosotros ya entramos a planificar una estrategia de una cancha sintética. En este momento ya estamos haciendo la contratación con los topógrafos en donde nos van a decir cómo se deben hacer los diseños para esta cancha sintética que va a estar puesta a disposición de todos nuestros niños, jóvenes, para que practiquen su deporte. Normas comunitarias alrededor del barrio San Vicente son el único fin de alerta de las autoridades en el caso de existir la presencia de delincuentes. Pues en este momento nos reunimos varios habitantes del barrio. En este momento iniciamos con la calle 20, con carrera tercera y calle 21 y adquiriendo unas alarmas inteligentes, donde nos van a favorecer la capacidad de que respondan a la policía y eso es un ejemplo. Vamos a seguir con otras etapas, ustedes ya saben que el barrio San Vicente es muy amplio, están creciendo sus habitantes y lo vamos a dar a otras calles, a otras carreras y lo vamos a seguir vinculando también, que sea un ejemplo, para que se lo vinculen en todos los barrios de la ciudad de Ipiales. ¡Gracias!